Dos bienes inmuebles vinculados a la Universidad Telesub fueron embargados previamente como parte de la investigación preparatoria contra el congresista José Luna Galvez y otros. Al legislador de Podemos Perú lo investigan por el caso Lava Jato tras recibir presuntamente aportes ilegales para financiar las campañas electorales de su primer partido, Solidaridad Nacional en los años 2011 y 2014. Por esta razón el Poder Judicial ordenó ampliar la indagación preliminar contra José Luna por 25 meses a partir de agosto del presente año. La jueza Margarita Salcedo dispuso el embargo de los dos inmuebles en Guaral, tras declarar fundado la solicitud de la Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato. Asimismo ordenó trabar el embargo en forma de inscripción y orden de inhibición, teniendo un monto de hasta 8.914.192 soles respecto a las dos propiedades, de las cuales recaerá el 100% de las acciones y derechos que tiene la Universidad de José Luna como tercero civilmente responsable. De no asegurarse de manera inmediata, mediante las medidas solicitadas, la decisión final que el juzgado expida sobre la pretensión civil podría ser inejecutable, pues el imputado podría eventualmente disponer de los bienes de su propiedad durante el transcurso del proceso, por lo tanto es urgente disponer las medidas cautelares de carácter real solicitadas.